Parece su reportorio, capitán. Puede asistir al concierto, ¿no? Y escucharlo. Yo me diría a escucharlo ahora mismo. ¿Me cojo un tema? ¿Y cante? Por favor. ¡Y que cante! No remita solo así. Y ahora ya se canta. No, si puede ser tu voz Reviviendo sin cesar Mi canción aprenderán Fácil te resumirá ¡Dime que te déjame! ¡Nada, niña! ¡Dime que te déjame! 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 Solo déjame llevar Solo déjame llevar A alegría y otra ar ¡A alegría ayúdena! ¡Sí, me es nuestra habitación! Meso habitación Meso habitación Meso habitación Meso habitación Meso habitación Meso habitación No, 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 si les gusta mi canción, 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 canción Muchas gracias, muchas gracias, por eso no es todo, el Capitán Puntar nos tiene preparada una hermosa sorpresa Una canción que habla y muestra flor, el Edelweiss, dejo con ustedes a la familia Paul Trava Gracias El Edelweiss, Edelweiss, blancaflores plandeces, brillas con devoción Cuando el viento teme ser Como de nieve por estallar Flor que nunca mueres Edelweiss, Edelweiss Reina mi tierra por siempre Edelweiss, Edelweiss, blancaflores plandeces Brillas con devoción Cuando el viento teme ser Copos de nieve por estallar Flor que nunca mueres Edelweiss, 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 guida mi tierra por siempre Un momento por favor familia, vosotras tengo un importante anuncio que entregarles Y nos vemos en el próximo anuncio que nos vemos en el próximo anuncio